¡Eso era eso vino! San Antonio de Roberto, del mar y los pescadores, del checo, de los sabores y de las luces del puerto. Boemia de cielo abierto, de tradición y chingana, poesía que incalana, titanes de roca viva, llevan la cueca cautiva y en su canto se derrama. Caramba, la otra noche, la otra noche cuando estuve, caramba y en un due, 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 en un due. Caramba, improvisaba, improvisaba una cueca, caramba, el mismo ro, el mismo Roberto Paz, caramba, la otra noche, la otra noche cuando estuve. Yo saqué mi pañuel, caramba, para bailar, él miraba mi pañuel, caramba, sin pestañear. Yo saqué mi pañuel, caramba, medio guara, y remato la cueca, caramba, con un due, en 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 un due. Yo saqué mi pañuel.